La visita del alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, y la delegación que lo acompañó, que incluía concejales y otras autoridades, permitió un ameno recorrido acompañado de los anfitriones de la Universidad Laica Loy Alfaro de Maraví. En el trayecto, tanto el rector con el alcalde, como los ediles y los funcionarios charlaron y afinaron detalles de las aspiraciones de ambas instituciones. La caminata permitió conocer bondades de la casa modelo, construida con materiales amigables con el medio ambiente, como el bambú. De igual manera, los visitantes elogiaron al conocer el manejo del sistema de archivos que tiene nuestra alma mater. Pero los elogios también fueron para los laboratorios como el Seseca o el de ingeniería, donde los estudios sobre la resistencia del hormigón y la calidad del suelo avanzan. Y como no, el de electricidad, donde incluso existen proyectos de generación y que pronto saldrán a la luz. Así terminó el recorrido. Al final, las autoridades se mostraron satisfechas por todo lo aprendido durante la visita. De esta manera se afianza el interés mutuo de servir a la comunidad de esta hermana provincia, donde los jóvenes están ávidos por tener la presencia de una universidad pública, donde lograr convertirse en nuevos profesionales de la República.